en un escenario con dos conflictos de primera magnitud, uno de ellos en Europa. Esto no es un asunto menor, había estupefacción en la prensa internacional, además. Han comprado el relato que hace aquí la derecha, porque efectivamente ha tenido una gran repercusión, pero lo que estaban retratando era que la mujer se ve envuelta en un escándalo de corrupción. Pero yo no sé qué salida puede tener esto. Creo que lo que señalaba Zapatero esta mañana en la cadena SER tiene sentido. Ha ocurrido en Alemania, de pronto la sociedad salió a movilizarse en contra de la extrema derecha de forma masiva. Y es verdad que alguien tiene que hacer esto. Lo que yo pienso es que hemos estado aceptando un desgaste y un deterioro que es inaudito, que es inaudito en la democracia española. Entiendo la decisión de Sánchez, pero es verdad que hay otros elementos. Es que tenemos compromisos muy importantes también, ¿no? Si os ha gustado el vídeo no olvidéis suscribiros al canal, en La Voz Progresista. Tratamos de traerte la mejor información y actualidad, combatiendo los bulos, las mentiras y la desinformación con la que tratan de contaminarnos a diario. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros al canal, porque aquí, en La Voz Progresista, nos esforzamos por brindaros la mejor información y actualidad. Nuestra misión va más allá de simplemente entretener o informar, nos comprometemos a combatir los bulos, las mentiras y la desinformación que amenazan con contaminar nuestra sociedad a diario. En un mundo cada vez más digital y conectado, la información fluye a una velocidad vertiginosa. Sin embargo, esta velocidad no siempre va de la mano de la veracidad. Con la proliferación de las redes sociales y la facilidad con la que se pueden difundir noticias falsas, es esencial contar con fuentes confiables que nos vien a través del laberinto de la información. Juntos, podemos hacer frente a los desafíos de la desinformación y construir un futuro donde la información confiable sea accesible para todos. Gracias por vuestro apoyo.